Música Bueno chicos hoy nos toca pedazo de vídeo en el canal de Clash Royale Y como sabéis y si no lo sabéis os lo digo Esta mañana empezó este magnífico desafío de la bandida Como siempre reglas de torneo, 3 victorias, perdón 3 derrotas para caer eliminado Pero si os fijáis este es muy diferente Yo os lo digo por encima, si queréis ver algo más específico sobre el torneo Ir a otro canal de estos de información de Plan de Álvaro, de Wiz aquí y demás Que lo explica mucho mejor Son 12 partidas, bueno serían en principio 12 victorias para conseguir la recompensa final Que como en todo torneo pues sería la carta especial en este caso Pues es esta magnífica bandolera, bandida, perdón bandolera no Es esta magnífica bandida que bueno como veis aquí información No, no puedo ver la información de la bandida Lo que quiero comentaros antes de nada por encima Es con vuestra propia baraja, reglas de torneo como siempre Vale, un momentín, antes de continuar No chicos, esto es una cagada No es un desafío clásico con vuestra baraja Sino que es un desafío de elección, vale Ahí lo dejo como apunte, os dejo tranquilos Y lo que veis aquí es diferente que han metido esta vez Que son recompensas que os dan por X victorias, vale Antes era la barra entera y al final conseguías la recompensa y se acabó Ahora no, ahora han cambiado este De manera que si consigues pues aquí son dos victorias Pues consigues este cofre Aquí son cuatro, aquí ocho, nueve Y al final por supuesto las doce pues te dan esta magnífica carta legendaria Entonces vamos a ir muy fuertemente a darle la primera partida Chicos Vamos al lío Se está viniendo Oh, dámela, dámela Oh, me he reventado la mano A ver que... Ay, nos da mortero Ah, planta el mortero Ah, que pasa del mortero Ah, que ha pasado del mortero A ver, a ver como funciona esto A ver, a ver, a ver Toma Bueno, la verdad es que tiene la salud de un pollo Porque madre mía, o sea, es bestial La poca vida que tiene, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Mosquetera Mosquetera es siempre Silónimo de victoria Vale, tenemos un push simple que es mosquetera con... Cago en todo lo cagable Madre mía, ese montacochinos, chaval Nivel 800.000, colega Todo para adelante Tú de que sí Ahí, 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 ahí Se viene Eso Es increíble Así que sigue, por favor, por tu madre Vale, bien, bien, bien Esto es victoria, chicos Esto es victoria Esto es victoria Señor Axiado Eh, por favor ¿Es chino o es de un plan chino? Déjame ganar, por favor Te lo vamos a tirar esto delante Por ver que tiene él Más que nada Este para la descarga Ah Oye, cuidado Cuidado con el príncipe, eh Tía, como hincha a hostias, eh Le tiramos esto delante Ahora, ¿qué sucede? A ver Oh Toma Hostia, qué buena, tío Se hace un poquito de daño Pero bueno, está bien La bruja esto Se lo cepilla rápido Se lo cepilla rápido Vale, no me dejes mal No estoy dando tronco Porque sí Vale, me gusta Vamos a tirar algo Ahí está Pero, en principio Este debería cargárselos fácilmente Oh, oh, oh Que viene, que viene en carga Pumba Toma, toma Ahí va Pum Hostia, qué grande Hostia, qué grande Qué grande Está rotísima, chavales Está rotísima Venga, venga, venga Venga, venga Alala, alala Ahí está Ahí está Ahí, venga Rojita por aquí Descarga por allá Plus Q Eso no va más, chicos Esto no va más Esto tiene pinta de partida, eh Ahora esto aquí Lo vas a hacer un poco guarro Vas a tirar el cañón aquí en medio Esto es muy guarro, ¿vale, chicos? Y esto para defender, ¿qué tal va? Toma Es bestial Está tochetada, tío Está reventada, tío Está rotísima, tío Está rotísima Yo creo Creo que ha estado bien Bueno, chicos Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Porque si os iba a ir muy largo el vídeo Si haces mucho apoyo Ya daré otro vídeo más este fin de semana A ver hasta dónde llego Y, bueno, si consigo esa bandida Ya sería la hostia Así que nada, chicos Dadle un beso a la de suscríbete Si se me ha dicho ya todavía Y nos vemos entonces En la siguiente JSI es con los putos zooms Yo de verdad Yo es que esto es para cagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!